Música Flores, silvestres, suaves aromas Dulces vertientes que van al mar Peñas y aritos en la filoma Que no me canto Dejo el templo Árboles recientes Que arrullo el ave con su canción Selva del sueño incinante Vos me robaste mi corazón Cuánta alegría Vos me vistes la vida y la calma Cuántas veces me inundaste Del uso del alma Selva querida En un beso la vida nos dio Y se inquieta, profunda pasión Canto que va mi corazón Debo adorar a vos seres de la fe Que me regó con tu amor Que hoy estoy suelendo los desventuras La palabra felicidad En el mundo de tu hermosura En la caidía de tu hermosura Contruendo más cada día De la existencia todo el valor Por eso canto con alegría Por si es lucha y es amor Cuánta alegría Vos me vistes la vida y la calma Vos me vistes la vida y la calma Cuántas veces me inundaste Me inundaste del uso del alma Selva querida En un beso la vida nos dio Y se inquieta, profunda pasión Canto que va el corazón El adorado que la fe Vendela Con tu amor